Son cascadas, ríos, esteros y parques únicos de la región del Maule. Son también lugares de dominio público y por ende a los que todos y todas deberíamos tener libre acceso. Pero hoy, estos paisajes naturales de Molina y sus alrededores están en la mira de bienes nacionales ante las reiteradas denuncias contra privados que cerraron los ingresos peatonales para turistas, infringiendo toda ley existente. Se ve cerrado todo en la orilla del río. Tenemos que buscar a dónde pasar a mojarnos. Para allá, para el toro, está todo cerrado, todo cercado. También cobran por entrar al río. Esta es la señora. ¡Córtela! Lo está cobrando porque venimos al río. ¡Córtela! Los agredió, les cobró dinero y les negó una y otra vez el acceso hasta el estero Locampos frente al Parque Nacional Radal Siete Tazas en Molina. Tiene que ser un acceso. ¿Qué problema tiene? Este es un estero, no está en la ley. Este video fue grabado por Alejandro Sepúlveda, quien a días de lo ocurrido asegura que casos como estos se repiten con frecuencia en la zona. Me dice que el recinto es privado, el recinto es privado y para nosotros estar ahí teníamos que pagarle una suma de 4.000 pesos. Todo cuerpo de agua que tenga una playa efectivamente está contemplado dentro de la norma legal y por lo tanto tiene que tener acceso a la playa de ese río, lago, mar, estero, tal como tú dices. Tal cual, los esteros tampoco tienen dueños y por ende se debe liberar el acceso a todo el público. Ya con la información confirmada, fuimos a buscar a la mujer involucrada en la agresión e insistió erróneamente en que este tipo de bienes no son para todos. No creo que tenga la razón porque yo me baso en la ley. Porque puede ser muy seremis, pero a lo mejor tampoco está muy bien informado. Por ahora desde bienes nacionales trabajan en incrementar la fiscalización focalizada en los sectores donde se denunció. Otro lugar donde también el acceso está un poco complicado es justo frente al estero El Toro, donde incluso se instalaron mallas de extremo a extremo y los turistas que vienen para poder visitar este hermoso lugar tienen que romper la malla para poder ingresar. Así lo vimos en un último viral que se conoció públicamente. A ver, el río no es suyo, es público. Agradece que no andaba con el alicante y lo sacó todo. No pueden dejar de construir el espacio a nadie. Este video fue grabado hace algunas semanas, pero la malla fue repuesta y el acceso se volvió a cerrar. Fuera de cámara, privados aseguran que tienen la autorización para funcionar con fines de lucro, por ende, limitar los accesos, pero... Independiente de que las personas tengan un permiso municipal para poder ejercer una actividad, no se puede negar el acceso a los ríos, a las orillas de las playas, en este caso. ¡Córtela! Por ahora el llamado es a denunciar este tipo de malas prácticas que se buscan erradicar cuanto antes, sobre todo a puertas de la temporada alta, donde son miles de turistas que llegan hasta estos sectores en busca de un acceso fácil al río y al estero, para disfrutar así del caluroso verano que se acerca. ¿Te voy a pedir permiso a pasar al río?